familia, amigos muy buenos días o muy buenas tardes según sea el caso ustedes no tienen idea cómo disfruto esa frase porque nos hace muy internacional los usos horarios han ido cambiando y se han ido expandiendo en la medida que nuestro negocio también lo ha hecho feliz martes 14 de junio para todos ustedes yo desde Madrid me reporto con mucho calor no sé cómo se reporten desde los diferentes lugares donde están Milán, Portugal Palma de Mallorca pero desde Madrid reporto altas temperaturas y por tanto un bendito aire acondicionado yo soy Mone Gil y los saludo con enorme gusto y créanmelo cuando digo enorme gusto que no suene a cliché, me alegra tanto 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 que estemos conectados todos, me hace recordar el poder que tiene nuestro negocio al tenor de poder estar en Guatemala en Canadá, en Italia en España, en Perú y en tantos sitios y poder estar todos como si estuviéramos en un salón de casa imagínense qué maravilla y repetiré una y mil veces que de eso se trata la tecnología de ponerla a nuestro servicio y no al revés nosotros decimos cuándo y dónde y cuando eso sucede este recurso posibilita abre fronteras hace hace mayúsculo la socialización la genuina socialización y de eso se trata Inmunotech bueno pues hoy es un día muy especial porque no hay forma de no dedicarlo no hay forma no solamente se trata de los números se trata de lo que está ocurriendo en este el viejo continente donde tengo la dicha de vivir desde hace casi seis años así que esta edición especial dedica los 60 minutos o a veces más porque ya ven que yo a veces me robo un poquito de su tiempo lo reconozco dedica este espacio al viejo continente a Europa hemos dicho desde hace dos años y medio que España Inmunotech España sería la puerta de Europa y lo está haciendo y es una puerta que se va ensanchando de una forma inimaginable amigos familia personas que se conectan por primera vez y esto marca una pauta marca un precedente en la historia y lo dije hace un rato del network marketing estoy segura de ello porque estamos teniendo crecimientos sin precedentes pero ¿por qué sucede esto? ¿qué está pasando? yo creo que son muchos los factores y para ello déjenme presentarles a una persona muy especial que por cierto tanto a mí voy a decirlo a título personal como a tanta gente nos ha acompañado desde el día uno de una forma sumamente profesional pero también muy humano es un caballero y todos lo queremos lo apreciamos mucho y admiramos todos los resultados que está dando él es el señorón Aurelio Fernández madrileño hoy en Milán bienvenido Aurelio vicepresidente por supuesto de Inmunotech Europa bienvenido y gracias por estar aquí muchas gracias mone bien hallada me voy a poner colorado con tantos piropos pero te lo mereces y sabes que soy la voz de muchos que te quisieran decir lo mismo la verdad es que he de decirlo Aurelio porque la gente que hoy se conecta y que nos está viendo quizá no lo sabe pero el staff el equipo el headcount como se dice en inglés es pequeño es reducido para para las lindes que se están rompiendo para las fronteras que se están abriendo y esto hace que sea doblemente meritorio tu trabajo comienzo por allí ¿cuántos son hoy por hoy en Inmunotech Europa como como personas ya de fijo digamos? En Europa ahora mismo somos seis 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 en Europa total gran total total seis en Europa sí todavía es un equipo pequeñito pero bien ha venido afortunadamente claro claro oye te iba a preguntar son seis pero con tentáculos o sea como seis brazos cada uno ocho o como yo creo que algunos tienen seis o ocho sí definitivamente definitivamente y súper dedicados súper entregados y bueno yo creo que se nota en el cariño que reciben de todo el mundo y el cariño que ponen en todo lo que hacen para ellos es súper súper gratificante el trabajo pero sobre todo lo gratificante es esa esa sonrisa de vuelta que se agradece muchísimo siempre y que además hace pensar y esto necesito un tirón de orejas para ustedes y también para mí pero hace pensar que gozan tanto su trabajo que no quiero hacer este anuncio para que nadie piense que están disponibles a las tres de la mañana pero aquí entre nos no se lo cuenten a nadie a las tres de la mañana están disponibles lo cual es no sé si decir un horror porque es una maravilla pero entonces nos estábamos confiando porque contamos con un equipazo que habla de la alegría de hacer Inmunotech de la mano de nosotros porque creo que corporativo y campo Aurelio estamos haciendo una cohesión total una sinergia y uno sin el otro pues no podrían existir ¿no? Sí eso es lo bonito hay una una magnífica integración y un trabajo en equipo y luego al final se nota en ese cariño mutuo que hay entre todos y si no hubiese una relación tan estrecha y tan natural y tan auténtica pues definitivamente nos daría el cariño mutuo eso está clarísimo al final se retroalimenta todo Ha fluido de una manera tan bonita que esto va a seguir creciendo y yo te tengo que decir que en el fondo de algún lugar de mi corazón hay un poco de celitos de esos de niña de cuando comenzamos y nos sentíamos muy allegados y ahora cada vez que vamos a los eventos digo es que ya somos muchísimos pero además no solo somos muchísimos sino que ya hay muchos líderes muchas personas con organizaciones propias entonces digo ay a ver si Aurelio se acuerda de mí tengo que chantajearte eso lo hemos dicho desde el principio justamente que había que aprovechar la circunstancia de estar comenzando porque hay una cercanía que luego pues lamentablemente se pierde se ganan otras cosas sin duda y cuando vas a un evento de 5.000 de 6.000 de 10.000 personas tienes otras cosas pero esa proximidad esa posibilidad de estar desaparece porque es materialmente imposible entonces bueno pros y contras yo personalmente prefiero lo pequeñito a mí me gusta más cuando todavía es más reducidito y hay esa cercanía pero pero el otro también trae cosas muy buenas entonces por supuesto va a ser inevitable y yo soy como tú y si nos vamos a terrenos así sociales y familiares todavía más porque disfruto más a las personas el entorno no me engento y puedo dedicar más la atención que merece pero esto ya es algo que no va a parar y que desde luego si nosotros sabemos mantener el equilibrio vamos a tener lo mejor de dos mundos esa cercanía pero una inminente multitud ya de gente por toda Europa aunque luego esa multitud mira cómo son las cosas y lo pequeñito que es el mundo al final en Madrid hay 5 millones 6 millones de habitantes es verdad que no vivimos muy lejos pero mira el otro día nos hemos encontrado en la calle casualmente o sea en pleno sábado lo cual hace que a lo mejor haya una ley de atracción de imán de que los similares se juntan probablemente probablemente eso la verdad me llenó de alegría porque además ver a tu familia fue gratificante y bueno yo también estaba con la mía pues yo Aurelio estoy regresando al igual que tú pero tú no paras tú ya eres un million miler en aviones me imagino pero bueno tuve el gusto de verte y de darte un fuerte abrazo en Málaga hace nada estuvimos la semana pasada prácticamente el fin de antepasado en Málaga viviendo tres días que no se pueden describir todos en realidad pero tres porque nos anticipamos todos a llegar desde el viernes con una espectacular formación de Jaime Loquier para Oros y Superiores y allí no sólo ratificas una y mil veces que estás en el lugar correcto sino que allí se construye algo nuevo para lo que sigue a ver si me explico se fragua allí algo como un acuerdo como una familia como cuando se consolida como cuando es año nuevo y haces nuevos acuerdos y yo me sentí prácticamente metida en una familia que en donde nos hemos acogido unos a otros realmente pero en donde también vas encontrando diversos perfiles como los que hoy vamos a conocer perfiles profesionistas perfiles de profesionales de la salud perfiles de artistas porque tenemos por ahí cantantes y todo toda gama y esto va abriéndote más a decir cómo no había pensado en mi tío que es no sé flautista de la filarmónica porque es es vario pinto lo que tenemos en inmunotec lo que nos une es el querer romper paradigmas y esquemas y tú mencionaste algo que llamó muchísimo mi atención entre todo lo que allí sucedió que además te agradecemos tanto y fueron los números que no tienen subjetividad porque probablemente quienes hoy nos escuchan digan bueno Mone pues para ti habrá sido maravilloso pero yo no estuve no sé de qué me estás hablando pero hay cosas que no tienen lugar a la subjetividad a la interpretación a lo famoso hoy tan en boga es relativo es relativo esto no es relativo los números no mienten tú nos diste dos dígitos de crecimiento que dejaron atónito a todo el mundo ¿los puedes repetir? Sí, sí, claro es que estamos con más de 99% de crecimiento en el mes de mayo hemos tenido es espectacular y es es el fruto del trabajo de todos obviamente es ese trabajo en equipo que estábamos hablando antes y yo lo decía como reto porque nos habíamos quedado realmente al borde de llegar a ese 100% y ese 100% estoy casi seguro que vamos a llegar en el mes de junio a ese 100% y el dato es súper relevante pero hay otro dato que no mencioné en la reunión y que también es muy relevante y es que ese crecimiento en la parte de clientes es verdad que viene de una base más pequeñita pero en relación con clientes el crecimiento es del 400% es impresionante impresionante partiendo de una base pequeñita obviamente esos números cuando partes de una base pequeñita es más fácil alcanzarlos pero está cada vez representa un porcentaje más grande del total del volumen y creo que eso también es súper valioso esa información para todos porque el tener una base de clientes importante es un elemento fundamental para una consistencia en las ganancias de los consultores para una consistencia en el volumen del negocio entonces ese dato también es espectacular y va creciendo a lo largo de lo que va de año es decir no sé las cifras de memoria pero si en mayo ha crecido el 400% en abril fue el 300 y pico en marzo fue el 290 o sea que va cada vez a más y es espectacular la verdad que muy contentos muy satisfechos muy orgullosos de todo el trabajo que estamos haciendo en equipo y bueno ahí están los frutos yo quisiera y no lo puedo hacer así porque nos están viendo de manera virtual no nos pueden responder pero quisiera que personas que hoy se conectan por primera vez o quienes ya están conectados desde hace mucho pusieran el nombre o pusieran qué negocio conocen que ha incrementado de esa magnitud estamos hablando del 99% me imagino mayo contra mayo estamos haciendo esa medición y tenemos además una base de clientes cuyo incremento fue del 400% Aurelio además estemos conscientes de que son años adversos nos guste o no a nivel mundial estamos viviendo incertidumbre los números tampoco mienten y de forma global bueno pues el mundo está tornándose muy distinto a como se esperaba y hay mucha especulación y hay digamos mucha incertidumbre y así nosotros estamos creciendo entonces todavía creo que el mérito es mayor y esto habla me imagino que de una migración de atención en términos de salud y tú por favor me lo harás decir me lo harás saber en términos de salud de la verdadera de la genuina de la que parte desde nuestras células a una salud económica a un plan A B o C el que cada quien decida tener pero estoy esto es para mí muy esperanzador porque yo recuerdo a una mone diciendo hace dos años y medio y lo voy a ventanear mi modo que qué reto más fuerte romper paradigmas en España para el emprendimiento pero no el del autoempleo no el emprendimiento emprendimiento como lo que nosotros hacemos en donde la libertad probablemente da miedo fíjate lo que te estoy diciendo y me han callado la boca porque es así porque además me imagino que tú lo tienes en tu base de datos una gran mayoría y esto no descarta a nadie pero de la población hoy con número de ID o de cliente en Inmunoteca España son españoles sí aproximadamente el 85 87% son españoles la gran mayoría son españoles es fiel reflejo de la realidad de la población en España ya no me atrevo a decir en nacionalidades porque me invento si hay un 2% de rumanos pues no sé si tenemos un 2% de rumanos pero población extranjera versus población española que viene a ser 87 88 y 12 13% es lo que nosotros tenemos en Inmunotec pero esto si es resultado de la conjunción de muchos factores para empezar de un trabajo enorme que hace todos o que hacéis todos nuestros consultores porque es un trabajo que no es fácil y que es bien sacrificado que tiene una recompensa sí tiene una recompensa pero no por estar uno sentado en un sillón sin hacer nada es una recompensa a un esfuerzo a un sacrificio a un trabajo y se dan circunstancias es verdad que la preocupación por la salud y los beneficios que proporciona Inmunocal pues marcan una diferencia enorme la oportunidad de negocio es una oportunidad real es una oportunidad tangible en la que como digo es como consecuencia de un esfuerzo no es nada regalado pero si hay una recompensa que justifica ese esfuerzo porque muchas veces hay un esfuerzo enorme y la recompensa no lo justifica en este caso sí lo justifica y la verdad que sí es un poco contracorriente porque no la situación económica no es fácil la inflación galopante por todos lados el precio de todo o sea no ayuda pero el resultado ahí está el resultado está ahí y hay una cosa muy interesante que es ese movimiento que se ha visto yo creo que a nivel global de personas que durante la pandemia han descubierto que la vida que llevaban no era la vida que querían tener y a lo mejor antes tenían miedo a eso que tú dices de la libertad pero después de la pandemia han dicho no yo quiero esa libertad porque vale mucho más que otras cosas y creo que eso es eso se nota también en las personas que se van uniendo al equipo y que van emprendiendo para salir de otra vida pues no sé a lo mejor más aburrida para ellos más anodina menos gratificante lo que sea de lo que huyen no importa lo que sí sabemos es que lo que buscan les trae muerte exacto somos parte de la solución y nunca del problema y esto que dices tú hace que mira y sé que te tengo que dejar ir porque vas a tomar un vuelo en breve pero yo te quiero preguntar con tu larga trayectoria y experiencia además de tu formación como abogado los años que has estado ya en la industria del network marketing y nunca denostando a nadie al contrario agradeciendo todo este campo fértil que hoy se da pero si tienes una visión muy clara eres sumamente objetivo analítico y yo te preguntaría en virtud de que Inmunocal es para todos no discrimina a nadie nuestro plan es nuestro plan de negocios nuestro sistema es sumamente justo nuestro plan de compensaciones es que no tiene yo no veo letras chiquitas por eso le llaman a la redondez le llaman un negocio redondo a este tipo de negocios y en el que ya tendríamos que romper aquello de demasiado bueno para ser verdad ¿no? to be true pues sí lo es te pregunto con esa visión con esos años esa experiencia esa madurez ¿qué ves tú sin podernos dar exactos números pero verdaderamente ¿qué ves tú en términos de Inmunotech Europa en los próximos tres años? pues mira la expansión en Europa yo creo que va a ser algo increíble porque ahora estábamos hablando del crecimiento de España pero Portugal va creciendo de manera sostenida todavía no en esos porcentajes pero llegará Italia ha comenzado muy bien muy bien sus dos primeros meses con súper resultados cumpliendo los objetivos y también estamos muy contentos Italia en mi perspectiva el día de mañana será un mercado más grande que el español o que el inglés por las particularidades de la población aquí se cuida mucho es el país número uno de Europa en consumo de productos de bienestar el número uno por encima Alemania y no sólo per cápita sino que es que encima ya en el año 21 ha superado Alemania en números absolutos entonces tiene todos los ingredientes para ello tenemos obviamente el Reino Unido que también el potencial que tiene es enorme y los nuevos mercados que se abran entonces es difícil ahora mismo aventurar unos números pero yo creo que en tres años perfectamente podemos estar multiplicando el negocio por cuatro por cinco o por seis versus donde estamos hoy en día y eso lo que abre es un abanico de posibilidades para todas las personas que están hoy en Monotech no sólo en Europa también los que están en otros países pero obviamente los que estamos aquí pues es más fácil porque está más cerca no lo mismo venirte en un avión de Colombia o de México que necesitas 10, 12 horas de vuelo la diferencia horaria que subirte a un vuelo de dos horas y estar en Milán no tiene nada que ver y de todas formas se puede tener una buena línea un buen equipo a través de la tecnología y de los contactos pero tienes toda la razón y yo aquí es donde invitaría a toda persona que se encuentra en cualquier lugar del mundo que si tienen a alguien en España sin temor a equivocarse con sangre española está muy bien que pensemos en el primo el tío que migró pero también el amigo español que está aquí a que vea y escuche estos números porque no mienten los números esto es algo tan palpable tan tangible que invitamos a todos a no subjetivizarlo valga el verbo que no existe pero a no hacerlo subjetivo y con lo que me dices de Italia tendré que decir con razón son vani vano como dicen en singular vanidosos entonces les encanta estar bien por dentro y por fuera y claro por eso es que en Italia está esto teniendo un boom maravilloso se cuidan desde la célula hasta la punta del pelo exactamente ahora eso no quita que ellos se cuidan mucho pero igual que en cualquier país las personas que se unen a nosotros buscan buscan obviamente cada uno busca una cosa diferente unos buscan una oportunidad de negocio otros buscan un producto que les dé un bienestar cada uno busca una cosa pero todo el mundo hay dos cosas que les gusta a todo el mundo sin excepción que una es disfrutar pasarlo bien eso es aquí es en cualquier país disfrutar y pasarlo bien y para eso nada como estos eventos como el Olin que tú has dicho ahora que hemos vivido en Málaga que ha sido espectacular o el que vamos a tener en Barcelona en septiembre hay que disfrutar y no solo es cuidarse por dentro y por fuera pero también con lo que hacemos con quien nos juntamos eso es una maravilla es que también eso es alimento Aurelio tienes toda la razón no sabes cuánto te agradezco que hayas estado aquí sabiendo que tienes una maleta en ristere solo quiero dar un dato cultural para todo el mundo porque creo que es menester que tengamos cultura de las tierras que queremos conquistar con cariño nada más para dejarlo claro Europa tiene una extensión de 10 y medio bueno 10 millones 500 mil kilómetros cuadrados alberga 50 países 23 idiomas o sea no es baladí así que consideremos que Europa es realmente una puerta para algo inimaginable que puede desprender en un maravilloso negocio para nuestras futuras generaciones incluso Aurelio te mando un abrazo y un beso también si me lo permites doble y que tengas muy feliz regreso a casa igualmente muchas gracias y un abrazo para todos por allí gracias y gracias por esos crecimientos wow a vosotros siempre hasta pronto chao bueno pues qué tal ay Dios mío estos crecimientos que acabamos de escuchar son probablemente imbatibles si me permiten decirlo así y esto significa que algo estamos haciendo muy muy bien me voy a tener que incluir porque me considero parte de la familia Inmunotech pero algo estamos haciendo muy bien porque este crecimiento yo quiero que ustedes pongan en su casa lentejas o lo que ustedes quieran y hagan una duplicación del monto que tienen ahí pongan una bolsa completa y pónganle un crecimiento del 99% y me dicen una bolsa porque si ponen 5 no es así pongan una bolsa y vean lo que hace dos bolsas algo está sucediendo y es mejor estar adentro adentro de este tren bala que no va a parar porque si lo hemos dicho muchas veces con nosotros sin nosotros o a pesar de nosotros estos crecimientos se irán dando así que yo me apunto para seguir aquí adentro ahora les pido que vayamos es que fíjense que las invitadas que tenemos hoy son invitadas que viven en lugares tristes estresantes inquietantes poco paradisiacos de verdad elegí algo que no sientan pena por ellas me voy primero a las Baleares fíjense ustedes a las Islas Baleares ay que pena de verdad pero bueno pues tenemos que ir a la isla de Palma de Mallorca déjenme darles algunos datos de Palma de Mallorca nada más para que tengan una idea obviamente es una ciudad y un municipio español capital de la isla de Mallorca y de la comunidad autónoma de las Islas Baleares yo nada más les quiero decir que en el 2005 The Times publicó que la isla de Mallorca Palma de Mallorca era la ciudad número uno reconocida como la capital o la mejor ciudad del mundo en la cual vivir entonces vamos a ver hoy a una mujer estresada que no está disfrutando ya saben pero ustedes ténganle un poco de paciencia una mujer muy guapa que todavía no llega a su cuarto piso que es muy especial muy espiritual ella estudió derecho trabajó en diferentes ONGs organizaciones no gubernamentales e hizo mucho voluntariado durante años tiene un máster en relaciones internacionales ha estado siempre enfocada o estuvo siempre enfocada en los derechos humanos o sea que por ahí ya podrán imaginarse pero luego encuentra su vocación verdadera en la astrología ella es astróloga profesional y terapeuta transpersonal de pronto con sus propias palabras encuentra Inmunotech y esa es su respuesta hace un clic inmediato conozcamos la ella es Marisa Espías García bienvenida Marisa te mando un beso gracias 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 muchísimas gracias por invitarme qué emoción qué pedazo de presentación me has hecho gracias gracias y bueno para mí es un honor que me haya sido que haber sido invitada en este espacio ¿no? tanto tiempo viéndolo del otro lado y bueno ¿no? y ahora estoy aquí ¿no? y eso es esa es la muestra ¿no? al fin y al cabo cualquiera de nosotros puede estar en un lado y en otro ¿no? y esa es la maravilla y además te voy a decir una cosa hoy con un rango mañana con otro porque sé que estás a nada voy a decirlo abiertamente de tu rango de diamante y lo que sí y lo que viene que es imparable si tú así lo decides y veo que estás decidida veo tu enfoque veo veo el estrés de tu entorno tengo que seguir molestando porque porque ya ven como que no cualquiera vivir en Mallorca madre mía y te agradezco que tú estés aquí y que además muestres esa esa humildad de decir que qué orgullo y que qué honor porque nos escribiste por separado que está en esta llamada no te imaginas lo que ustedes construyen son realmente los autores perfectos de que esta llamada siga en pie y yo sí te quiero preguntar Marisa y tomé tiempo con Aurelio pero quiero aprovecharte y capitalizarte al máximo tú me hay que hay que reconocer tu bagaje con un gran máster con una carrera de abogada no ejerciendo después eres y seguirás siendo astróloga profesional pero yo te quiero preguntar si tú pudieras definirlo en palabras así en este mundo 3D cómo defines a Inmunotech por qué te encontró se encontraron qué hay en Inmunotech que no lo encontrabas en otro sitio cómo te sientes qué es lo que hizo conexión contigo principalmente pues Inmunocal sabemos lo que lo que tenemos en nuestras manos y solamente necesitas probarlo para comprobarlo ¿no? la ciencia que hay detrás todo el respaldo científico la investigación la inversión ya lo hace completamente diferente y yo creo que la palabra diferente es lo que es lo que bueno ¿no? uno puede puede quedarse en una opinión o puede quedarse en en el conocimiento ¿no? y cuando cuando lo lo pruebas pues es algo que te das cuenta ¿no? de lo diferente que es y a partir de ahí fue rápidamente muy poco tiempo darme cuenta de lo que ¿no? de todo lo que trae Inmunotech ¿no? no solamente por un plan de compensación inigualable por el equipazo el apoyo del corporativo tan cercano tan humano y todo todo va encajando ¿no? y la vida cuando tú estás en tu camino cuando tú estás en el lugar indicado te lo va te lo va mostrando a través de señales y así hizo conmigo y a veces en el momento incluso pueden venir situaciones que te rompen pero es que son precisamente esas situaciones en las que te rompen que te sacan de tu lugar para elevarte y llevarte a un salto cuántico ¿sí? aún uno a momentos o una no entienda por qué ¿no? simplemente pues estás cambiando de frecuencia estás haciendo algo muy poderoso en tu cuerpo en tus emociones y por supuesto a nivel económico ¿no? esto es un proyecto integral pero más allá de lo económico que es una consecuencia es como la vida ¿no? te va trayendo día tras día paso tras paso esa esa reafirmación y eso es lo que sucedió conmigo y hasta día de hoy la magia de Inmunotech me acompaña y estoy encantada es una cosa que es como que digo es es impresionante ¿no? y yo te agradezco esta mención porque he de citar tus palabras textuales en donde me decías Mone me nace no me cuesta yo nací para esto y en alguno de las comunicaciones que tuvimos mencionabas incluso la gente solo sola te pregunta eres como un imán porque si creo que estamos en la misma frecuencia y tú comprendes esta parte de la atracción y cuando tú mencionas esto ¿a qué crees que se deba que en tu caso la gente se sienta atraída porque voy a decirlo abiertamente para quienes hoy nos escuchan pero es que tiene que tener alguna técnica alguna estrategia y yo diría ¿seguras que es lo que tienes tú que imanta que a lo mejor otras personas no? La certeza la certeza cuando tú tienes certeza en algo cuando tienes convicción además de la visión además de uno tiene que también poner de su parte ese compromiso porque no hay duda cuando lo experimentas nadie puede negar tu experiencia tu experiencia es tuya y esto todo es experiencia es algo que tú vas a vivir y a través de tu experiencia lo vas a poder comprobar y en el camino te vas encontrando con esas personas pues a través de la frecuencia como hablabais antes y te vas alineando te vas pues como las melodías ¿sí? y ahí es cuando pues pues simplemente pues las personas pues te preguntan o tú conversando naturalmente y ahí pues sucede esa magia ¿no? y por lo que sea pues la gente se quiere sumar porque cuando es algo que lo estás la gente necesita resultados ver ¿sí? entonces cuando cuando tú estás compartiendo ese estilo de vida ¿no? cuando la gente ve ¿no? ese cambio que has hecho en tan poco tiempo cuando de alguna manera pues bueno ¿no? lo transmites y eso es la certeza ¿no? la certeza de lo que de lo que estás viviendo y bueno y al final pues es algo que pues va a ir va a ir calando va a ir cada vez más y más personas sumándose y es es así es algo natural orgánico eso es no sabes cuánto cuánto aprecio y voy a mirar otra vez este vídeo cuando esté esta este Facebook Live porque aprendo muchísimo y y esto rompe muchos paradigmas Arisa porque yo escucho mucho y es lógico pero es que ¿qué le digo? ¿cómo inicio? yo pienso si hay guiones efectivamente muy 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 valiosos incluso hemos tomado todos nosotros muchas formaciones en donde nos dicen cómo aproximarnos pero nada como lo genuino lo que estás sintiendo y yo en realidad creo que nuestro negocio es un negocio de inspiración y creo que lo sabemos todos y si yo veo bien a Marisa yo quiero saber qué está pasando en Marisa pero la veo bien y la siento bien no solamente la veo más guapa que de por sí ya lo es o la veo más relajada la siento percibo que ha elevado perdónenme si estas palabras son un poco ambiguas para muchos pero ha elevado su frecuencia vibratoria y entonces yo quiero estar cerca de eso porque la luz atrae así que no estoy diciendo que tengamos que exentar por supuesto las maravillosas bondades del inmunocal pero ya están si yo me pongo muy técnico con el inmunocal rompo y si esto suena muy fuerte para quienes están conectados deséchenlo pero rompo esa conexión esa espiritualidad no pasa nada esto no tiene religión estoy hablando de espiritualidad esta energía que incluso vivimos nosotros en Málaga hemos estado viviendo a lo largo del tiempo que tiene Inmunotech y entonces caemos en el libro y caemos en el pragmatismo y entonces probablemente es como cuando el gis chirría perdón que se los diga pero estamos escribiendo y de pronto y como que está muy bien todo lo que me estás contando de las moléculas pero estaba feliz o sigo feliz también también sin dejar la ciencia sin dejar los respaldos pero sin convertirnos en algo que no somos y mostrando esta cara de la moneda te he de preguntar también porque sé que te restauró el inmunocal te restauró tuviste un bajón con estos dos años que hemos vivido y al que cada uno le ha puesto color forma y lo ha aprovechado o no lo que sea y le ha dado nombres y demás en estos dos años y ya medio que hemos vivido en un total parteaguas para la humanidad tuviste un bajón puedo preguntarte esto energético físico y que hizo inmunocal pues yo es que tuve una consecuencia todo todo tiene su para qué y nada sucede al azar y si no hubiera sido por todo aquello que viví pues hoy no estaría aquí y no habría buscado y encontrado la maravilla de este descubrimiento científico y así pues bueno tenía tuve un accidente una intervención quirúrgica pero pero mi energía había bajado mucho mi entusiasmo y fue algo paulatino no de un día para otro sí que el accidente fue algo fue un impacto pero una siempre pues esa energía de remontar de seguir adelante de restaurarse y buscar y no siempre en esa en esa búsqueda incesante incansable que que bueno no llegaba del todo a a sentir de nuevo esa es el yo ¿no? el ser yo y bueno me dolía la espalda me dolía las cervicales dolores de cabeza constantes falta de energía me costaba dormir descansar bien y bueno un ETC ¿no? y bueno y hay muy pocos días muy pocos días mi cuerpo se restauró el tercer día en energía el quinto día pude despertar y decir ¿qué es esto? y bueno y a la semana pues también a nivel de volumen perdí mucho volumen que eso es lo que pasa muchas veces no es gordura es inflamación ¿no? de los golpes que en algunos momentos la vida nos trae y uno tiene que saber y decidir qué hacer con esos golpes sino si transformarlos y llevarte a ese salto cuántico o o quedarte con esa inflamación ¿no? y es uno el que tiene y es una la que tiene esa esa decisión ¿no? así que bueno me podría haber quedado una creencia me podría haber quedado de una opinión y quise ir más allá ¿no? así que y todo esto pues hasta nos ha traído aquí hoy ¿no? y bueno y mes tras mes pues el inmunocal ha seguido haciendo ¿no? esa maravilla esa magia ¿no? a nivel físico a nivel emocional y bueno y a nivel económico también ¿no? es muy muy importante ¿sí? y es que es esencial ¿no? porque esto esto es un negocio de personas es un negocio de entender y es un negocio en el que hay muchos factores y que la transformación es muy grande no solamente a nivel de salud ¿sí? sino que la expansión de tu vida la extensión de tu vida va a ser tan grande como sea tu propio desarrollo personal y esto este negocio nos permite es como pues eso ¿no? es un programa de desarrollo personal enorme que viene acompañado con un plan de compensación ay me encantó maravilla me quedo con ese concepto es un plan es tomado es tomado es tomado bueno pues se lo tomamos yo te lo tomo a ti y así vamos trascendiendo es un plan de desarrollo personal enorme que por cierto ya así como añadidura trae un gran plan de compensación y el mejor nutracéutico que existe en el mundo porque es un alimento nada más un alimento que eleva de manera natural nuestros niveles de glutatión marisa cuánto te agradezco me relajé escucharte es música para todos los oídos que hoy están conectados y que estoy segura que lo harán trascender porque tu mensaje es crucial y esto no es un dogma de fe lo que pasó con inmunocal así de la misma forma en que Aurelio Fernández nos regaló unos números tan no me gusta decir increíbles porque es como no creíble pero tan maravillosos también nos regala Marisa un testimonio de salud pero basado en la ciencia para quienes son muy dogmáticos en ello está muy bien pero que se eleva a la parte física y de ahí a la emocional porque si estamos bien de una estamos bien de otra es una ley de correspondencia Marisa te mando un beso no te vayas y te quedas conmigo para disfrutar e irnos gracias oye y pues siento muchísimo de verdad que estés en Mallorca abrígate por favor ponte no sé audífonos por todo el ruido verdad que hay y bueno espero que le pongas color a tu vida ponte unos no sé unas gafas de color cuando quieran pueden venir y acompañarnos a pasar el mal rato claro bueno yo creo que yo tendré que ir porque oye la generosidad tú que has voluntariado tanto pues me has contagiado yo quiero hacer lo mismo así que bueno iré contigo a esas aguas tan turbias de cada cala de Mallorca te mando un beso muy grande gracias gracias a todos muchas gracias a ti un beso muy grande y te invito a quedarte con nosotros por favor y esta es una de las invitaciones ya con tu diamante tendrás otra prepárate bueno pues eso me encanta pues saben que tenemos que seguir navegando y ahora nos vamos a otro sitio ay no no de verdad estresante este vamos pobre mujer de verdad yo creo que tiene que tomar doble dosis de inmunocal porque está duro la inquietud y las fotos que me envía y lo que yo investigué es tremendo pero bueno déjenme darles un poco de contexto Portugal tiene una población de 10 millones 300 mil habitantes vamos a cerrarlo así y se encuentra en la posición 89 de la tabla de población su capital desde luego como sabemos es Lisboa pero es bueno que tengamos un poco de acervo cultural de los países en donde tenemos ya extensión tenemos red porque así podemos también generar una conversación interesados en el otro mostrando que realmente nos importa que indagamos en donde viven que sabemos de los sitios que disfrutan así que es importante que tengamos esto bueno esta mujer tan bonita por dentro como por fuera al igual que la que ya pudieron disfrutar ha llegado a su rango de oro tras 8 meses en Inmunotech apenas tiene no sé si ya me dé permiso de decirlo pero es tan guapa 63 años creo que es una feliz abuela por lo que entiendo ella tiene estudios en filosofía filosofía griega psicología y tiene múltiples certificaciones en coaching ejecutivo fíjense qué bonito miren qué perfiles tenemos qué mujeronas y ustedes dirán mujeronas y caballeros y ustedes dirán si esto no es para venir a aprender les y a aprender y a nutrirnos y a romper paradigmas paradigmas y además poner en ciertas jaulas los perfiles de nuestro negocio no enjaulen a nuestro negocio no le pongan puertas al campo por favor todo mundo es para inmunotec como inmunotec es para todo el mundo claro la persona se podrá poner topes y barreras pero todo el mundo entra y tiene cabida en inmunotec bueno esta gran mujer ha sido directora general de grandes empresas yo voy a hablar de action coach que ya se acerca un poco más para acá pero también tiene una trayectoria ya de tiempo atrás en empresas también multinivel y actualmente es voy a decirlo así muy MTV coaching ella es como está en una empresa y es una ejecutiva de coaching y voy a decirlo en inglés tal cual es business and executive master coach business and executive master coach yo sé que suena muy elegante pero eso y más es ella incluso he podido disfrutarla en televisión en Portugal y bueno pues pobre pobre porque realmente vive en la playa de arena blanca la playa de arena blanca ya se imaginan desde el puro nombre que es tres antes la saludo con mucho cariño la he abrazado en vivo y cada vez que lo hago me deleito con su sonrisa y con su elegancia bienvenida Teresa Botelo ¿cómo estás? muy bien muy bien y muchas gracias por la invitación es un honor estar aquí y gracias por también compartir todo esto con Portugal porque porque aquí estamos también y es importante un poco dar a conocer y poder estar en este en este tipo de entrevistas que es realmente increíble como hablabas de la posibilidad de estarmos en muchos países de compartirmos las culturas las formas de aprendizaje equivalentes pero todos distintos pero todos iguales para mí eso me encanta y me motiva un montón ¿verdad? y se te nota y te quiero dar las gracias y esto creo que lo hará toda la audiencia porque siendo nativa portuguesa tienes un español magnífico y si a nosotros nos pusieran a hablar en portugués ni portuñol vamos ni portuñol así que gracias porque entendemos y comprendemos la proeza que es esto y además te comprendemos perfectamente tienes un español divino muchas gracias mira yo nunca he tenido una clase de español pero mi padre hablaba muy bien mi padre era Bill Luingue hablaba los dos idiomas como nativo y siempre que yo tenía dudas le preguntaba ¿cómo tengo que decir esto o otra cosa? y entonces siempre era él que me indicaba cómo comunicar y la práctica hace lo resto y me encanta me encanta estar en España me encantan las personas de España de América Latina la cultura todo eso me encanta entonces es muy bueno porque se consigue comunicar bien pero lo tengo clarísimo eres una esponja me imagino entonces con esos aprendizajes y ese buen legado de tu padre y enhorabuena y gracias también por enaltecer el castellano yo admiro mucho lo que haces la forma en la que te desenvuelves y te voy a decir algo muy importante aunque eres muy joven muy joven en mi estructura mental se abren muchas puertas Teresa porque probablemente si a mí una hermana un poquito mayor que yo o una tía tiene 60 65 años yo pensaría bueno ni siquiera la abordaría porque ya está jubilada porque empiezas a tener estas ideas preconcebidas y tú vienes a romper este esquema como lo hacen nuestros invitados siempre y yo lo agradezco mucho ¿por qué? ¿por qué Inmunotech? Mira yo hacía muchos muchos años procuraba un proyecto para poder volver a trabajar con personas con quien tengo una relación afectiva muy muy profunda tanto en Portugal como en España y siempre me invitaba a muchas cosas de marketing multinivel todas las semanas tenía invitaciones y siempre decía pues no no me gusta gracias estoy haciendo coaching y me encanta y me ha invitado a partir de España una persona con quien yo había viajado por todo el mundo y que me invitó una vez dos veces tres veces bien me ha invitado siete veces y yo siete veces le he dicho que no y ahí me paré y pregunté mira yo no puedo decir no si no voy a escutar porque esto ya es mala educación yo no puedo una persona que me gusta mucho y con quien tengo una relación no estamos juntas desde hace muchos años pero tengo que ir a mirar y al final ha ido a la ochava vez ha ido a mirar cómo era y qué era y cuando ha visto la presentación del descubre me ha puesto así mira esto o es mentira o es verdad aquí no hay una otra opción entonces empecé a investigar y le ha dicho mira envíame una caja para que lo prueben y con esa caja yo tenía problemas de digestión graves desde hace bastantes años y también tenía problemas de cervicales y tenía varios problemas de salud no yo siempre he sido una deportista toda mi vida he hecho deporte con lo cual siempre he conseguido una solución pero la verdad es que tenía dolores a los tres días los problemas de digestión son completamente solucionados y a los diez días las cervicales no me dolían más entonces yo pensé esto debe de ser una locura esto no puede ser verdad y ahí ha hecho un poco una locura estábamos en plena pandemia yo he pedido una bicicleta hacía ocho años que yo no podía andar de bicicleta y tenía un desgusto muy grande porque me encanta esta parte de la niña dentro de mí para mí ser niña y estar feliz y andar de bicicleta entonces he pedido una bicicleta pensando bien si no pasa si no funciona bien la voy a vender me da igual pero esta prueba la tengo que hacer y la bicicleta ha llegado ha empezado a hacer cuatro seis ocho kilómetros y no tenía una dolor entonces con eso ahí yo he pensado a lo mejor con tanto que yo he pedido al universo para me traer un proyecto bueno para volver a conectar las personas que siempre me pierde interés cuando vuelves tú a lo marketing multinivel y qué es lo que puedes hacer y yo pensé a lo mejor es esto y ahí empecé a ser consultora en Monotech también a conciliarlo con mi actividad de coaching porque tengo muchos muchos clientes tengo clientes desde hace 15 años que todavía están conmigo entonces tenía que aquí había una serie de decisiones para tomar y la verdad es que un poco como Marisa nos contó las cosas empezaron a fluir la vibración es muy importante yo creo que la vibración es realmente lo más importante de todo esto y las personas empiezan a conectarse a preguntar qué es esto tienes un nuevo negocio qué negocio es y pronto y pasar la palabra explicar y hay que probar porque realmente es una cosa totalmente distinta de todo lo que hemos visto en nuestra vida y es una maravilla que nos puede restaurar la energía la parte emocional también la parte física y esta parte de dolores que yo creo que al final hay dos conceptos uno es lo tradicional que es curar los síntomas y ahí las personas pues van a coger mucha medicación y otro que es reconocer que el cuerpo nuestro cuerpo es muy inteligente es un genio de inteligencia y se puede curar a sí mismo si tiene la oportunidad de hacerlo yo claramente hago parte de esta segunda filosofía y toda mi vida lo he hecho entonces de un momento al otro tengo una herramienta para poner esto en práctica de una forma tan profunda que es brutalmente transformador transformador a nivel físico transformador a nivel psicológico transformador a nivel emocional y transformador también a nivel financiero mira es un pack completo y ahí pensé bien yo quiero representar esto en Portugal quiero estar acá y pasar la palabra a las personas y explicarles que es posible y es en eso que yo estoy muy divertida muy contenta soy una persona muy dinámica y siempre hay sido yo quería un proyecto para yo creo que la vida cambia por décadas una cosa es tú a los 30 otra cosa a los 40 otra cosa a los 50 y otra cosa a los 60 y yo quería un proyecto que fuera menos más leve más fácil de hacer que el coaching porque el coaching para transformar tu energía tiene que estar muy involucrada y de una forma muy profunda y sobre todo yo que trabajo con negocios contra resultados entonces lo cambio es un poco como un entrenador de fútbol si no tienes resultados tienes que salir y la verdad y la verdad es que después de 15 años yo no he salido nunca de ninguna empresa pero eso también me gusta mi energía y aquí es hacerlo con diversión con la posibilidad de tener amigos en todo el mundo con un ambiente fantástico con la posibilidad de compartir con esas personas que yo quería volver a tener en mi vida con nuevas personas que han dado muchísimo valor aprender de una forma ilimitada que para mí yo creo que hasta el último día de mi vida quiero aprender siempre entonces tenía todo eso era perfecto a mí me parece si me permites decirlo que se encontraron mutuamente y Monotech te encontró a ti sí son piezas que embonan perfectamente porque tienes sed comentaba hace poco Teresa con con amistades como ustedes pero aquí en Petit Comité que las características una característica es tener hambre para estar en Inmunotech pero el hambre bueno para estar en Inmunotech no se necesita tener hambre porque se puede tener a Inmunotech como un plan A, B, C como un proveedor del maravilloso Inmunocal pero para tener los mejores resultados los que te dan una vida de verdad de privilegios y de la libertad que es un derecho divino pero no nos lo hemos todavía metido en cada célula de nuestro de nuestro ser se requiere hambre y el hambre se puede tomar hoy muy rápido la etiqueta oye pero como que hambre yo no tengo hambre hombre pues que pena porque debías tener hambre siempre de algo hambre de ser mejor hambre de aprender hambre de libertad hambre de viajar debíamos estar no saciados si me permite decir y esto no significa inconformes agradecemos lo que tenemos pero yo te oigo con hambre con hambre de vivir la década que te corresponde que además eres muy joven hoy somos mucho mucho muy longevos yo siempre presumo de un tío mío hermano de mi madre que tiene 97 años se cansó de pintar con la mano derecha y decidió pintar con la mano izquierda hoy al óleo porque dijo que ya su mano estaba atrofiada y tiene hambre de seguir honrando la vida y por tanto pinta con la mano izquierda entonces te agradezco porque tú representas esa esa alegría de vivir ese entusiasmo que no es una palabra tan cliché como la gente piensa y que es un motor vital entonces contigo y gracias por esto y gracias a las personas que están escribiendo Betty Romero pone yo con 60 aprendiendo tanto de esta industria y me ha gustado que bueno pero tú nos permites ver la posibilidad y no la limitación todas esas personas que se hunden siempre lo voy a decir es que no es que hoy hoy hablé con la señora que llevo dos meses diciéndole de inmunotec y solamente está esa persona y no nos hemos abierto que hay no nos hemos puesto a pensar que hay teresas botelos por muchos sitios cada uno con su esencia que hay marisas por muchos sitios cada una con su esencia y que hay gente ávida por encontrar algo fíjense lo que voy a decir con lo cual vibrar conectar no solamente en un plan frío de compensaciones o en un gran producto pero al final frío sino en la conexión del todo ¿no? esto es algo holístico y yo esto te lo aprecio muchísimo como se lo aprecio a Marisa porque han dado al punto y creo que hoy hacen una llamada muy peculiar en la que las dos son un ejemplo de voy a decirlo abiertamente de formación porque si se trata de ser formativos hombre las dos tienen una gran formación una gran trayectoria pero en las dos noto este símil de 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 buscar su rincón de paz de buscar su hábitat al lugar al que corresponden muy lindas trayectorias muy bonito estar por aquí por allá con las ONGs de voluntaria siendo directora general de grandes empresas coach y eso no significa que lo vas a dejar pero que necesitabas un espacio en donde sintieras que todos los elementos te correspondían eso es muy bonito y muy gratificante y cierro contigo solamente para que me digas experiencia en Escaret que te ganaste ese viaje precioso de incentivo el año pasado ha sido fantástico como regresaste ha sido fantástico mira era mi segunda vez en Escaret y esta va a ser mi tercera vez si todo sale bien la verdad es que Escaret es único es uno de los parques naturales mayores del mundo es una experiencia increíble pero para mí lo más importante es lo convivio estar con las personas es compartir una aventura es compartir la posibilidad de irnos a cenar todo eso es para mí lo más importante Escaret es el sitio ideal para poder vivir esa abundancia y libertad de vida como tú decías que es muy verdad podemos vivir en libertad podemos vivir sin miedos y vivir de una forma profunda hay un sitio donde la naturaleza también es de una abundancia increíble porque es realmente un parque natural que no hay no hay nada equiparable es único Yo creo que es una gran analogía y te agradezco mucho este espacio te mando un beso muy grande te pido que te quedes conmigo y te quiero decir que espero de verdad que tanto tú como Marisa se metan a ver la grabación y lean lo que las personas les están poniendo yo solamente de reojito estoy mirando y están siendo lo que estamos aquí para hacer para servir a los demás para ser canal para ser también motivo de a lo mejor quitarlos de ese sofá de la inercia de vivir nada más así que gracias a las dos siéntanse orgullosas de lo que han hecho esta tarde o esta mañana con mucha gente comenzando por mí y les mando un beso muy sentido y muy grande si se quedan conmigo con la cereza del pastel que nos acompaña se los agradezco muchísimo gracias gracias a ti quédate por favor pues ya sabrán con quién vamos a cerrar verdad yo sé que a lo mejor estará mirando el relojito pero si conoce bien a esta amiga suya sabrá que me voy a tener que tomar unos minutitos más que estoy rompiendo las reglas que me estoy saliendo otra vez regando el tepache se dice por allá por sus rumbos pero que lo hago con mucho amor porque es inevitable tomar más tiempo a veces de estas maravillas de mujeres hoy nos acompaña ya para cerrar ya se imaginarán quién verdad alguien a quien tuve el gusto de abrazar convivir caminar por pueblos recónditos disfrutar comidas que hoy tenemos que quemar al menos yo pero gozar de su mirada de su calidez de su abrazo de su complicidad la que la que no puedo describir porque no tengo con qué suplirla y que y que sé que se fue con el corazón rebosante de Europa Rosa Ofelia García Pelayo líder patino principal hola Rose hola para qué para qué nos lo dan y me recordé en este momento de una ocasión que estaba ante 300 500 personas y creo que me había tomado tiempo de más y la coordinadora se va hasta atrás del salón y me hace una seña así y para mí eso es corte inmediato entonces como estaba estaba en Estados Unidos con puros consultores latinos les dije a ver ayúdenme por favor porque todos saben cómo se cierran los zones mexicanos ayúdenme por favor tan tarán y todo en el auditorio tan tan y me y me vengo y la que me había dicho así me dijo ¿por qué hiciste eso? tú me dijiste corte así que creo que la calidad la calidez el contenido de este espacio en bloques yo sé que podrán enviar por el perfil analítico de quien quiere saber números gruesos pues la participación de Aurelio esa calidez de todos los que vibramos con la energía con la medicina cuántica con el amor con la paz de Palma de Mallorca podrán mandar el la grabación la entrevista con nuestra bella Marisa y bueno quien quiera ir a Xcaret quien esté soñando con ir a Portugal cuando sepa que dominar otro idioma no 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 es no no hay límites que lo puedes hacer en cualquier momento bueno pues de Teresa así que de verdad Mone yo creo que solamente decirles que lo que viví en un mes ausente de mi México de mi tierra de mi hogar me dio material para escribir un libro lo que inició con un vuelo de escala en Madrid para ir a Alemania y terminar en Torre la Vega y Santander para volar de regreso a México me dio material para para volver a y para saber que fui a que me pellizcaran a España y saber que no estaba soñando y que probablemente vienes de aquí porque te encontraste con muchas circunstancias situaciones bueno visitaste tantas ciudades pero en donde sentías conexión encontrabas Pelayos Garcías y y te remontabas a tu infancia yo recuerdo mucho esos comentarios que yo creo que también por eso te da para ese libro ¿tú considerarías Rose que hay en Europa una ventana que se está abriendo que estamos haciendo estamos ya me incluí que se está abriendo algo gigantesco en Europa que no va a parar ¿qué percibes de este continente? yo tuve la posibilidad de decirles gracias 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 por todo lo que están haciendo y por supuesto que volví a sentir la reconexión lo que ocurrió en México hace casi 12 años y lo he dicho y creo que este espacio es ideal para repetirlo Europa será para el mundo lo que hace 12 años México fue para Estados Unidos y Canadá que ya tenían 14 años en el mercado así que la frase tan maravillosa del doctor Ricardo García Pelayo de decir lo mejor está por venir lo deletreo lo pongo con mayúscula los porque de verdad lo mejor está por venir y si alguien lo duda que vuelva a ver los números escalofriantes que nos vuelan la cabeza a todos que nos acaba de dar nuestro querido Aurelio así es Rose yo creo que esto hizo y yo quiero pensar así todos los que te queremos tanto que somos montonales pero tienes corazón para todos que esto deja una puerta abierta para que te vuelvas un poquito y perdóname la acotación o la acepción un poquito adicta a venir un poquito adicta a España para que de alguna manera de forma periódica te podamos tener por aquí porque sé que no se trata solamente de la comida exquisita que comiste de los lugares que viste que eso nada como vivirlo in situ sino de la energía que palpaste y con la que te fuiste así que creo que te dejamos un poquito adicta confieso tenemos la lista enorme de regresar a donde ya fuimos pero de todas las asignaturas pendientes de conocer tantas ciudades que no nos alcanzó el tiempo y bueno fui a enamorarme más del proyecto Inmunotech de amar más el Inmunocal de amar más lo que los mexicanos también contribuimos a España a platicar con tanta gente que creía que los mexicanos no queríamos a los españoles yo les digo no sé quién porque yo los amo estar en en Tarifa donde desde pequeña cuando estuve en la primaria mi mente volaba para imaginarse el estrecho de Gibraltar y estar ahí frente al océano atlántico y el mar el mar mediterráneo no me hicieron de verdad volver a soñar estar en Alhambra en Granada y y muy orgullosa decirle al grupo que iba con con una extraordinaria guía que muy culta muy sabia con tanto que que compartirnos y yo presumirles que si sabían que la que Granada la había compuesto Agustín Lara sin haber conocido Granada y la guía me dijo casi todos saben eso pero lo que pocos saben y me incluyo no lo sabía yo que la frase célebre que en un poema de tú me ayudarás Fernando a y o de casa que dice dale limosna mujer porque no hay peor castigo que ser ciego en Granada y bueno como eso mil anécdotas que ya no hay tiempo pero a ver si un día escribo ese libro de todo lo que ocurrió en mi primer visita a España gracias Rose es Francisco de casa nada más para estar en el mismo canal dale limosna mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada solo para terminar y que te agradezco que acotes eso y que te lleves eso en el corazón yo tengo que hacer esto Rose porque tú y yo nos enamoramos un día de de ciertas filosofías por las que yo me metí un poco con tu hermano Ricardo contigo porque tomamos siempre lo mejor de todo ese es lo bonito de la vida no volverse nada más de una sola línea sino tomar lo mejor y hoy tuve conversaciones con personas que decían ay es que sacarlo de sacarlo de su estatus del hábito de a ver si me explico de tener un empleo le está costando mucho trabajo y este cuento Rose aunque dura 30 segundos lo tengo que contar porque tú y yo lo conocemos muy bien y se los voy a leer para cerrar y dice un hombre se despierta en la mañana y decide ir a pescar va al embarcadero se sienta saca su sedal de pesca y lo lanza al agua en el embarcadero hay otro pescador que parece estar pescando bastantes peces este pescador toma cada vez que pesca y lo lleva a un lado del embarcadero donde hay un medidor después de medir cada pez guarda solamente algunos cuantos y lanza otros al agua o sea los comienza a tirar después de observar este comportamiento durante un rato el primer hombre se aproxima al otro pescador y le dice pero ¿qué ocurre? ¿por qué estás lanzando algunos peces de vuelta al agua y te quedas con otros y además estás lanzando los más grandes? ¿qué estás buscando? el otro pescador le contesta tengo una sartén de 30 centímetros en mi casa los únicos peces que guardo son los menores de 30 centímetros los peces que son más grandes no puedo utilizarlos así que los lanzo al agua y Monotech es ampliar tu sartén es tirar el sartén viejo y olvidarte de él es ilimitado gracias Rose por estar aquí tú nos enseñas esa ilimitación y Marisa querida te mando un beso muy grande ya estamos aquí las cuatro Teresa te mando otro beso enorme por favor lee los comentarios porque inspiraste a muchas mujeres de 60 años que están en la flor de su juventud y de su energía un beso muy grande gracias gracias y gracias Rose te esperamos muy pronto muy muy feliz tarde feliz día para todos muchas gracias tienen su sartén vieja por favor los sueños son el motor de nuestro negocio soñamos con todo lo que podemos hacer tener y llegar a ser en Inmunotech todos tenemos el privilegio la alegría y el honor no solo de acercarnos cada vez más a nuestros sueños sino también de ayudar a otras personas a lograrlo una vez al año celebramos un evento creado para ayudarte a ti y a tu equipo alcanzar sus sueños de estilo de vida Lifestyle Dreams Weekend te ayudará a obtener confianza aprenderás nuevas habilidades y podrás ganar más seguridad así es como realmente se hacen los sueños realidad en Lifestyle Dreams Weekend vivirás sesiones impactantes y llenas de información para descubrir cómo encontrar a los mejores candidatos identificar a los líderes potenciales y ayudarles a alcanzar el éxito conocerás y establecerás redes de contacto para compartir tus ideas con algunos de los mejores consultores platino de Inmunotech podrás elegir entre tres lugares uno en Norteamérica otro en Latinoamérica y otro en Europa pero hay pocos lugares ingresa a tu centro de negocios y asegura tu lugar realiza una campaña para que se apunte el mayor número posible de miembros de tu equipo te mereces vivir el estilo de vida de tus sueños y nosotros queremos ayudarte a manifestarlo inscríbete ya en el Lifestyle Dreams Weekend Gracias por ver el video Gracias por ver el video